¡Cotarus! ¡Vamos a hacer una fruta y gloria! ¡A la canción! ¡A la canción! ¡A la canción! ¡Innovación! Patrona de Cotarus y Virgen de Asuncio Hoy celebramos tu día el 15 de agosto Tus hijos Cotarus y nos alegres cantamos En plaza de Cotarus y alegres bailamos Patrona de Cotarus y Virgen de Asuncio Los hijos Cotarus vemos en el au ¡Ah, soy más marav ¡Oh, soy más maravita! Pasa con allá y va Paraja, parachka, guairaxa, guairaxa Guarmaya, marayaxa, gargullawachganta Guarmaya, marayaxa, gargullawachganta Guarmaya, marayaxa, gargullawachganta Amaya Paula Cotarucino, lunarequito, dame la mano a la despedida Cotarucino, lunarequito, dame la mano a la despedida Ay, cuánto quisiera irme contigo, pero la suerte no nos permite Ay, cuánto quisiera irme contigo, pero la suerte no nos permite Paz al destino, ¿dónde me llevas? Cuel cadena, ¿dónde me arrastra? Paz al destino, ¿dónde me llevas? Cuel cadena, ¿dónde me arrastra? Paz al destino, será mi suerte Cuel destino, será mi tumba Paz al destino, será mi suerte No el destino sea mi tumba ¡Ay, vida! ¡Ay, cariño! ¡A ti, hermanos, por Israel! ¡A la buena campaña! Amaya, para, para, chuchu Amaya, listerite, chuchu A tu nanto, caripuna y paja Rosario Contreras, pasan a jugar Amaya, para, para, chuchu Amaya, listerite, chuchu A tu nanto, caripuna y paja Dilma Contreras, pasan a jugar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Así nos vamos a subir el 30 de agosto! Los cargantes de Mequillo, Gamarra y Dilma Contreras Dorianaca Diente con Pancho, lucha Por tu nanto, cari Amaya, guajarichu Golondríde de San Pablo ¡Eso! ¡Meticha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡A serte! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos, Milton! Gracias por ver el video.